El señor de los cielos 9 En el próximo capítulo se vendrán muchas cosas fuertes y el cabo se está adelantando a lo que viene Este quiere estar un paso adelante de Aurelio Casillas y el cabo quiere lo seguro El cabo confía de que Belén será la persona ideal para llegar a la presidencia Y bueno también va a estar ahí de la mano de Alfaro así que hay que ver qué es lo que va a pasar El cabo de hecho estaba esperando a la mismísima Belén en su propia casa Así es el cabo se había metido a la casa de Belén y la estaba esperando Y dicho y hecho Belén llegó y fue así como de que se terminó sorprendiendo a ver al cabo Ese se terminó presentando y bueno veíamos también ahí al mismísimo Ricardo Almenar Bastante preocupado por toda la situación y se da cuenta de que Belén no se anda con juegos Así que hay que estar pendientes de lo que pueda pasar De hecho hablando de Ricardo Almenar está en el capítulo del día de ayer Hizo el comentario como de es hora de empezar a traficar es hora de empezar a movernos Aurelio Casillas casi casi que nos terminó chingando todo el negocio con el tema de los chinos Entonces hay que reponernos nos mató a ciertas personas importantes a varios hombres Pero hay que salir de esta no y si hay que ver qué es lo que va a pasar en el futuro con Ricardo Almenar Ustedes creen que este vuelva al juego que también tenga como que ahí su cartel ahí por así decirlo Tratar de vengarse de Aurelio Casillas o creen ustedes que ahora hablando del cabo De lo que el cabo prácticamente se está tramando para atacar a Aurelio Casillas Creen que el cabo y Ricardo Almenar se unan también sean socios con tal de acabar con Aurelio Yo pienso que esto si va a pasar porque recordemos que el cabo O sea el cabo lo primero que el cabo hizo cuando llegó a México Fue preguntar por los enemigos que tiene Aurelio Casillas Entonces está en el lugar correcto porque Ricardo Almenar es uno de los enemigos de Aurelio Casillas Y a Ricardo Almenar le conviene desaparecer a Aurelio Porque este lo intentó matar cuando este salió de la cárcel Entonces con total gusto y con todo el placer del mundo Ricardo Almenar haría negocios con el cabo Prestándole hombres, prestándole esto, aquello conocimiento Contactos y demás con tal de hacer su pues prácticamente su grupo más fuerte Entonces si Ricardo Almenar y el cabo también se terminarían uniendo Para acabar con Aurelio Casillas Tendrían un enemigo en común Y ahora con Belén como la futura presidenta Pues a ella también le conviene deshacerse de Aurelio Así que hay que ver qué es lo que va a pasar en el futuro Porque Aurelio Casillas es el único que está recolectando Son enemigos Y cuando estos desean atacar Créanme que van a ver uno que otro muerto En el clan Casillas Así que pendientes a lo que pueda suceder Porque si las cosas se vienen fuertes Y se vienen intensas Belén no se va a andar con juegos Y a ella no le va a temblar la mano Con tal de hacer lo necesario Para que no le terminen perjudicando la presidencia Y sabe que Aurelio Casillas es capaz incluso de matarla Con tal de sacarla del juego Y eso se va a empezar a ver Cuando empiecen lo de las votaciones Cuando empiecen lo de todo ese tipo de cosas de la política Que quien tiene más números Que quien tiene más posibilidades de ganar Y si Aurelio Casillas se ve amenazado Obviamente este la mandaría a matar Así que sí Sin pensarlo Casillas Trataría de quitarse del medio a la mismísima Belén Pero eso le va a costar bastante ¿Por qué? Porque Belén tendría al mismísimo Ricardo Almenar Como su jefe de seguridad Y así mismo también al cabo Así que sí Todo esto se viene Pero fuerte para Aurelio ¿Por qué? Porque Belén tendría al mismo año Y así mismo Y así mismo Como su jefe de seguridad